10 a 10 10 a 10 Fuera 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 Punto, por bajo no se vale Punto 11 a 10 Es que si se lo engañan a uno Jajajajaj Jajajaj 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 Punto El que es de 2 El que es de 2 Dele pase Dele pase Dele pase Vaya Juega Pégale Punto Punto Afuera Fuera Cayo Cuanto vamos ya Ya te la cuenta perdido 12 a 12 12 a 13 13 13 a 12 A 12 A 12 Es que es muy suave Están andando Compase 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 Para arriba Para arriba Para arriba Fuera Fuera Punto Punto Catorce Catorce Cuatro Fuera Fuera Puese Fuera ¡Fuera! 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 ¡No fuera! ¡Fuera! 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 ¡Punto! ¿Cuántos por la tarea? ¡13 a 13! ¡No! ¡No! ¡No te voy rápido! ¡Lo metieron! ¡Ya! ¡Bajando! ¡Nosotros ya a los 15 y a los 14! ¡Ya hay precio! ¡15 a 15! ¡Es que hasta la cuenta perdida! ¡No! 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 ¡Fuera! 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 ¡Tomen algo! ¡A cuánto la meta! ¡Ah! ¡20! ¡A 20! ¡Llevan 15 a 14! ¡Vaya! ¡15 a 14! ¡Ah! ¡FA! ¡Felid este nivel! ¡Ah! ¡Tiene que ser el del otro! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Humaté! Chemicalstea da. ¡Esc baik!! ¡Fuera! 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 Y ya me voy a dejar la frente. Es muy duro, tiene que hacer algo así para abajo. Es difícil cambiar. Yo te la voy a tirar. La esmeralda la echó más afuera. 14 a 15 pues. 16 a 14. 16 a 14. ¿Por qué ustedes así la tienen? No. Fuera. Fuera. ¿Por qué así la tienen? No. 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 ¿Por abajo? Por abajo iba. Pero si cae. Yo por arriba lo había visto. No. Le voy a tirar. 14. Entonces pues. Punto. 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 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 15 17 vamos quién va a ganar 16 17 16 17 16 17 17 17 17 17 17 17 vamos por una 16 17 16 17 16 17 fuera ya niña venga venga fuera allá la tiene 16 17 17 17 17 17 17 17 17 empate ya están empate fuera es que mucho tiene que jugar rápido o a lo de la regresado la raya fuera vaya pues quien va a ganar 17 a 17 3 más le faltan quien las va a hacer quien las va a hacer quien las va a hacer vamos a ver 18 a 17 se les está pasando el equipo de 2 por bajo va por bajo fuera 17 a 18 17 a 18 18 a 18 19 a 18 19 a 18 quien va a ser el ganador descubrenlo fuera se está poniendo bueno se está poniendo caliente ahora vamos por el gane quien ganará veanlo 19 a 19 relaja el keike quien ganará ah si los ganadores que siente ver ganado es el tremendo juego ahí mire le duele más la garganta por qué por qué le duele más la garganta aquí está el equipo ganador mire ahí está ven ganó las tres chicas no perdí las dos chicas y el caballero el sexo fuerte hey Nelson hey por qué ha sudado no yo no y se me han hecho sudar hey va que está es divertido si se lo pasaron bien los femeninos han perdido nosotros somos el sexo fuerte no mentira bueno ahí está revancha 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 de 3 hasta 5 revancha de 3 revancha de 3 revancha de 3 va pues dele pues revancha de 3 mire esta tiene 6 pasos y aquella 5 no 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 vaya dele dele no 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 revancha pues revancha revancha no hombre en todo lo que la vas a hacer vas a perder mucho tiempo démosle para allí me te hagan aquella porque miren la de lado bueno bueno dicen revancha revancha vaya pues entonces de 3 una ya ya la jugó ya la jugó no no hombre no vale hay que jugársela William hombre así que no así no vale fuera 1 a 0 1 a 0 1 a 1 1 a 1 1 a 1 no hombre y era ola para abajo ya la jugó de la juguete si dale 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 juegue no no vale 1 a 1 1 a 1 2 a 1 2 a 1 2 a 1 fuera 2 a 1, 2 a 1, al definitivo ¿quién ganará? ¡Cuidado, crujada! ¡Dale! ¡2 a 1, 2 a 1! ¡2 a 1, 2 a 1! 2-1, 2-1 ¿Quién ganará? Púrense, púrense, ¿Quién ganará? 2-1, 2-1 ¡Fuera! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tariska! 2-1, sí, sí, cayó adentro 2-2 Les cayó adentro Vaya, empate, 2-2 ¡Tres! Otra vez se ha ganado este equipo Vaya, entonces, así vamos a dejar esto Lo bueno es que sean divertidos Ya la han pasado bien ¿Cómo se la han pasado? Muy bien Nos hemos divertido Hemos helado Toda la gracia ¿La gracia? No, la verdad es que es un buen ejercicio Es un buen ejercicio Esto es bueno porque todo el cuerpo hace ejercicio La mente, los brazos, los pies Y todo Y agarra más agilidad uno Ajá Sí, pues que se distraiga Bueno, así es que ahí pues Saluditos y bendiciones para todos Y nos vamos a ver en un próximo ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!